Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Top 5 de horas más atrasadas en Bogotá. Cada semana entregaremos este listado como un indicador para que la comunidad de interesados lo tenga muy presente, al margen de la manera como el IDU y la Alcaldía priorizan sus reportes de obras. Este listado sale de un seguimiento minucioso por aire y revisando cada contrato desde su última información publicada. Bienvenidos. Número 5. Avenida Ciudad de Cali Grupo 1. La que fuera una de las obras ejemplares de este corredor, que enfrentó grandes problemas por unos terrenos que era un enorme parqueadero y que debería conectar con el puente Tibánica para unir Bogotá con Soacha, hoy, gracias a la falta de supervisión del IDU y la interventoría de este frente de obra, desconocemos totalmente qué está sucediendo. La plataforma de contratación estatal SECOP nos muestra la modificación 10 al contrato desde finales del 2023, nada más. Desde febrero 19 de 2024, parece una obra abandonada en el visor de proyectos, sin notificación de suspensión de contrato, simplemente un incómodo silencio que despierta todo tipo de especulaciones. Número 4. Avenida 68 Grupo 1. El famoso puente Venecia, que ya se demolió y adelanta cimentación, ha conservado un atraso sostenido cercano al 10%, por debajo del avance que debería llevar en el cronograma, esperando que llegue al 50%, apenas se acerca al 40%. Nuevamente, las responsabilidades no son completamente imputables al contratista, la gestión predial depende del IDU, y si no hay predios entregados, la obra se estanca y genera sobrecostos. Si los trasladados de redes no se atienden por las empresas de servicios públicos de manera oportuna, y en su lugar continúan el manejo burocrático y negligente, se perjudica la comunidad de vecinos. Número 3. Avenida Laureano Gómez Carrera 9. Obra de valorización, que como las demás en este rubro, presentan una total desatención y paradójicamente afecta directamente con descuento anticipado a los vecinos del sector donde se supone que deben entregar las obras. Por años han continuado las prórrogas y promesas de entrega definitiva. Hoy su atraso llega al 15%. Número 2. Avenida 68 Grupo 4. Recientemente hicimos un vuelo integral, apreciando lugares donde la geometría de la vía es irregular. En otras palabras, el constructor no tiene todas las zonas de intervención disponibles para agilizar los trabajos. Responsabilidad del IDU. El atraso en este grupo se acerca al 20%. Antes de llegar al número 1, les presento menciones honorarias. La más destacada es la ciclolameda en medio milenio, que lleva una eternidad en etapa de preconstrucción, sin contar con el antecedente de un contrato independiente de estudios y diseños que nunca finalizó, y hoy tampoco sabemos cuándo iniciarán realmente obras. O si por el contrario, esperamos un tercer contrato o la figura de cesión de contrato a otro consorcio por falta de liquidez de la actual. Ojalá se pronuncie el IDU y el alcalde, porque la movilidad sostenible en bicicleta requiere de más y mejores vías que permitan un corredor seguro para la creciente comunidad de usuarios de este medio de transporte. La siguiente mención honoraria es para el cable aéreo San Cristóbal. Hace meses se supone que inició etapa de construcción y no se evidencia un aumento de personal en obra, lo cual es un indicador claro que siguen completando actividades de preconstrucción. Esto lo evidenciaremos muy pronto en la modificación contractual. Número 1. Avenida 68 Grupo 9. Con atraso cercano al 21% y muy cerca de la zona de otro chicharrón con demandas millonarias, hablamos de la esquina de la calle 100 con carrera séptima, plan parcial El Pedregal. Este grupo tiene entre sus obras curiosas un larguísimo puente peatonal que supuestamente empalmará con otro más en la mitad de los puentes para conectar al vagón Transmilenio de la avenida Carrera 19, con más de un kilómetro de distancia y sin conexión operacional para buses BRT. Simplemente bájese del bus y pruebe su resistencia física. Nota de cierre. Esperen la otra semana novedades sobre este selecto y exclusivo grupo. Seguiremos esperando un recorrido integral del alcalde por todos los frentes de obra y un reporte oficial sobre qué van a hacer para dejar de mantenerlas en este nivel de atraso creciente. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.